Lámpara es a mis pies su palabra Ilumbrero en el camino Oh Dios de mi salvación Manda una nueva unción Derrama tu gloria ahora Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor Y envíanos la bendición Derrama, derrama tu gloria ahora Derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor Y envíanos la bendición Derrama tu gloria ahora Derrama tu gloria ahora Derrama tu gloria ahora Derrama tu gloria ahora Y envíanos la bendición Y envíanos la bendición Derrama tu gloria ahora Derrama tu gloria ahora Y abre tus manos Señor Y envíanos la bendición Y envíanos la bendición Amén